Muy buenas a todos desde Maastricht, muy buenas desde la Paper Money Fair. Hoy estoy aquí con Ángel Longart, que, bueno, Ángel, me imagino que muchos de vosotros ya le conozcáis, porque, bueno, pues es un amigo mío desde hace años, ha salido en bastantes vídeos, pero nunca le he hecho una entrevista. Así que hoy ha sido el día, Ángel. Hoy es el día, la primera entrevista. La primera entrevista. A ver, Ángel, bueno, yo te conocí, la verdad es que no sé muy, creo que te conocí en Cartagena, luego nos hemos visto por España, hemos visto en Panamá, nos hemos visto en Colombia, aquí, o sea, estás en todas partes. Sí, inicialmente nos conocimos online por las conferencias que dimos virtualmente. Sí, eso es. Ahí sí que me hiciste tú una entrevista a mí. Exactamente, correcto. Ahí fue donde yo nos conocímos. Y, bueno, ya en persona, en la Convención de Historiadores en Cartagena. Vale, y aquí hay una cuestión, y es que el tema este de los viajes, porque yo te veo en muchos sitios muy distintos, tú eres de Venezuela, Venezuela es un país especialmente complicado a la hora de viajar, porque, bueno, pues es un país que por motivos varios, pues está bastante cerrado, cuesta encontrar visados a los venezolanos en otros lados, y sin embargo viajáis mucho los venezolanos, bueno, los comerciantes en general. Esto es una de las cuestiones que tú y yo hemos hablado varias veces, me gustaría hablarlo delante de la cámara, porque, a ver, en el mundo actual parece como que no hiciese falta tanto el viajar físicamente, ya que a través de Internet podemos tener en contacto con muchísimos comerciantes de muchos lugares, y sin embargo los comerciantes viajáis más que nunca. Entonces, ¿cómo será esta paradoja? Ok, fíjate lo siguiente, para nadie es un secreto la situación país de Venezuela, obviamente por la migración venezolana nos han cerrado las puertas a muchos países con el tema de que ahora nos obligan visados, países que antes realmente no los pedían. Bueno, entonces lo que ha tocado es con asociaciones numismáticas, nos han prestado el apoyo a donde ellos hacen una carta de invitación y hacemos un intercambio cultural, eso se introduce obviamente en el consulado del país que toque viajar para poder obtenerlo, pues. Y afortunadamente los visados que me han tocado ejecutar, bueno, todos han salido positivamente y he logrado viajar. Ahora bien, con el tema, fíjate lo que es online, o sea, obviamente la tecnología no ha permitido conocer más personas en cualquier parte del mundo, pero creo que la parte presencial creo que es muy importante, porque, ok, yo te puedo conocer, estás en España, yo estoy en Venezuela, podemos hacer intercambios, podemos hablar, pero no es lo mismo que tú veas y, bueno, me conozca personalmente y te impide un poco más de confianza a la hora de hacer cualquier transacción. Sí, bueno, de hecho, esto es nuestro caso, nosotros no hemos hecho transacciones porque, bueno, porque yo no soy comerciante, pero bueno, hemos hecho otro tipo de, digamos, de acuerdos o negocios entre nosotros y el primer contacto fue un contacto físico, pero luego el otro contacto ya ha sido más, digamos, personal. Correcto. Y, bueno, yo creo que hemos desarrollado hasta una amistad, o sea, a nivel personal. Bueno, tuve la experiencia y te agradezco de que, bueno, nos diste a conocer lo que es tu ciudad, lo que es tu pueblo y nos diste a hospedaje en tu casa y nos mostraste las cosas bonitas que tiene Palencia. Incluida la gastronomía también, por supuesto. Que eso muchos españoles no lo conocen, hay que decir, que Palencia es muy poco conocida también dentro de España y a quien va le gusta mucho. Ahí comimos un buen lechazo. Un buen lechazo, vamos. Bueno, entonces, el tema es de que los comerciantes viajáis, pero los coleccionistas parece que no viajan mucho. No, los coleccionistas no viajan. ¿Tú crees que a los coleccionistas también les viene bien viajar? A ver, viene bien, a todo el mundo nos gusta viajar, claro. Pero la cuestión es que merece el esfuerzo. Porque, claro, si un coleccionista dice, oye, me voy a la feria de Maastricht, pues eso a lo mejor le supone, como he visto a algunos coleccionistas, pues agarrarse una semana de vacaciones, un gasto que puede suponer, pues, no sé, mil euros, vamos a poner desde España, venir aquí, hacer el hotel, no sé qué, tal, mil euros te los gastas fácilmente. Entonces, ¿eso merece ese esfuerzo? ¿O de vez en cuando solo? Mira, fija lo siguiente. Si es un coleccionista que tiene la capacidad económica que no le afecte y puede viajar y costear su gasto y relacionarse, conocer la ciudad, comprar lo que necesita para su colección, excelente. Pero realmente venir para acá es un costo. O sea, nosotros como dealer, como vendedores, venir para acá representa un gasto y las personas de pronto no ven por foto, no ven el video, pero no se imagina todo lo que uno hace para llegar aquí. Lo que es la comida, lo que buscan un hotel económico, a veces uno tiene que caminar para ahorrarse lo que es el bus, lo que es el taxi. O sea, hay una serie de factores detrás que en sí las personas no ven qué es lo que nosotros sufrimos al viajar. Pero bueno, pero vale la pena y a su vez en nosotros venir y recaudar cierta mercancía, lo que es novedades. A veces tengo clientes que ya me pasan su listado de qué es lo que quieren. Bueno, y nosotros lo que facilitamos es en llevar esas mercancías, por lo menos a mi país, a Caracas, y mantener activos a los coleccionistas. De que siempre las novedades siempre lo estamos surtiendo. Sí, en ese sentido a veces parece... Bueno, yo creo que se va cambiando esta idea, pero parece como que el coleccionista está en contra del comerciante y el comerciante está en contra del coleccionista, en el sentido de que, claro, si tú vendes un billete en 100, el coleccionista lo que quiere es comprarlo lo más barato posible y si lo compra 80 son 20 que se ha ahorrado, pero claro, son 20 menos que tú has ganado. Entonces, esa tensión parece como que algunos coleccionistas ven al comerciante como su enemigo. Pero es claro que el comerciante está dando un valor al coleccionista y este valor aquí está muy claro, y es que está relacionando al coleccionista, en este caso venezolano, con el resto del mundo. Porque lo que no puedes esperar es que un coleccionista venezolano se vaya a venir a Maastricht aquí alegremente, porque, bueno, pues obviamente lo que tú has gastado en venir a esta Maastricht y demás, pues se supone bastante más de lo que gana un venezolano medio en dos o tres meses. Entonces, bueno, ahí vemos como esta internacionalización del mercado lo hacen justamente los comerciantes. Claro, fíjese, para nosotros esto no es un viaje de placer. Este es un viaje, este es mi trabajo, o sea, de esto es con que es sustento de mi familia. Y obviamente, para tratar de dar una variedad diferente de lo que se hace en Venezuela, siempre lo mismo, billete venezolano, bueno, yo decidí de lo que es ampliar un poco más, hacer algo un poco más diferente de lo que normalmente se hace en Venezuela. Entonces, esto permite, obviamente, a los coleccionistas, billetes mundiales, poder oxigenar o tener nuevas adiciones a sus colecciones. Y obviamente, por lo menos yo tengo la oportunidad de que, bueno, trato de ajustar un poco los costos y ser accesible para el coleccionista. Obviamente, hay que recargar lo que es todo los costos del viaje para que pueda ser sustentable y poder seguir viajando. Vale, bueno, eso me parece que es una obviedad, o sea, que el comerciante tiene que ganarse la vida. Claro. Bueno, y si entramos en temas un poquitín más técnicos, a ver, vamos a ver que Venezuela es un país con una notafilia bastante rica, porque hasta los años 40 no se crea en su Banco Nacional, creo que fue el último Banco Nacional en clase de toda América, el último país que monopolizó la emisión de billetes por parte del Banco Nacional. Hubo muchos bancos privados antes, pero todo esto es bastante poco conocido fuera de Venezuela, yo creo. Yo lo que veo es que hay mucho billete venezolano del siglo XXI, porque con esta hiperinflación que ha habido se han hecho muchos billetes que hoy en día se pueden comprar de manera muy barata y son bonitos, pero lo que es el billete anterior, el billete, digamos, estable, eso como que no se conoce mucho. O sea, es mi sensación. ¿Se vende billete venezolano fuera? Ok, fíjate, interesante tu pregunta y encantado que la hayas realizado. ¿Por qué? Porque normalmente me ha tocado en los viajes es que los comerciantes o coleccionistas tienen en mente que nada más los billetes de Venezuela son los billetes del siglo XXI. Y obviamente como imprimieron demasiado billetes y podemos ver demasiado billetes que hasta hacen origami, hacen muñecos, incluso hasta forran los codernos con los billetes de Venezuela porque fue tanta la cantidad impresa. Para que nos hagamos una idea, se han sacado de Venezuela hangares de billetes. O sea, barcos, contenedores en barcos llenos de billetes venezolano exportados para afuera. O sea, yo no sé muy bien qué hacen con todo eso, pero se está sacando eso. Pero claro, el billete anterior yo no lo veo en ningún lado. Entonces, ahí está. Entonces, claro, la persona está cansada de ver el billete venezolano, el moderno, pero son muy pocos los que saben lo que son los billetes de los años, por lo menos de la creación del Banco Central de Venezuela, era de 1940 hasta los años 2006, vamos a decir, billetes muy bonitos, tenemos unos billetes conmemorativos preciosos. Y antes de la creación del Banco Central de Venezuela, que lo estás comentando, lo que es el banco comercial o banco privado, que la última emisión fue en 1939, son billetes con un formato grande, son billetes con unos artes y unos diseños muy preciosos, que de hecho, hoy en día están reputando económicamente, están subiendo de precios, son billetes que son escasos, eso sí, no son comunes. Y conseguirlos en alto grado también son difíciles. Sí, pero todos esos billetes de banco privado entiendo que se coleccionarán fundamentalmente dentro de Venezuela. No, hay coleccionistas en Estados Unidos, lo que pasa es que hay coleccionistas que coleccionan bancos privados de Sudamérica, y entonces ahí entra Venezuela en ese rango. A mí me parece la colección más bonita a nivel histórico en cuanto a billete. Sí. Lo que es banco privado, claro, sería una colección inmensa, o sea, desde Argentina hasta México, Bueno, aparte de inmensa, hay unos billetes de bancos privados o comerciales que son económicos, son accesibles, pero hay otros que son muy costosos, que a veces es mucho dinero comprarlo. No hace mucho en una subasta, creo que fue en enero, en Start, billetes de la banca venezolana llegaron entre 40, 50 y 60 mil dólares. O sea que... Claro, son unas rarezas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pero se puede conseguir de 150, 50 dólares en adelante, billete de banco privado de Venezuela. Vale, ¿y puede ser posible coleccionarlo desde, por ejemplo, desde España? ¿Habría comerciantes capaces de poder traerlo? Bueno, tú vienes de vez en cuando a España, ¿no? Claro, o bueno, ya últimamente estoy a Europa ya tres veces en el año, puedo yo tranquilamente traerlo. De hecho, una parte de mi venta ya son, ya están pre hechas, justamente por pedido que, de coleccionista de aquí en Europa. Bueno, hay que decir que tres veces a Europa, te gastas más en los viajes a Europa del sueldo medio venezolano, pero, digamos, anual, o sea, pero de lejos. Bueno, hay que moverse. Vale, y luego, ¿cómo está Venezuela? Digamos, a nivel de coleccionistas, porque siempre ha habido coleccionistas fuertes en Venezuela. Hay, bueno, bastante conocido, que hay, bueno, comerciantes muy conocidos, hay coleccionistas incluso de, vamos a decirlo, de cincuentines, o sea, hay gente que colecciona monedas muy potentes en Venezuela y que son más o menos conocidos. Pero con la crisis tan dura que ha habido en las últimas, ya diría que la última década, sigue habiendo ese tipo de coleccionistas, están todos arruinados, hay gente que sigue teniendo mucho dinero y sigue comprando. Ok, pero lo siguiente, para nadie es un secreto que en Venezuela existen grandes coleccionistas, coleccionistas con colecciones que ni te imaginas. Ahora bien, ya esos coleccionistas obviamente están muy avanzados, lo que van haciendo es mejorando algunas piezas, o ya casi tienen ya las colecciones ya listas, en excelentes grados. Ahora vamos a hablar de los coleccionistas que tenemos hoy en día. Bueno, ahorita tenemos más vendedores que coleccionistas en Venezuela. O sea, ya ahorita más bien estamos varias asociaciones o varias organizaciones que realizan eventos numismáticos en Venezuela, están tratando de incentivar el coleccionismo para captar nuevos coleccionistas. Desde niños comenzamos a hacer premios, a regalar billetes, porque necesitamos nuevos coleccionistas. realmente lamentablemente lo que está saliendo son puros vendedores, y vendedores que ni siquiera saben lo que venden. Pero vendedores, es decir, gente que, bueno, chavalitos que a lo mejor agarran cuatro cosas y se montan su página en Facebook y en Instagram y demás, eso es muy típico. Y en los grupos de WhatsApp. O en los grupos de WhatsApp. Entonces comienzan a vender y no tienen ni idea de lo que es la numismática. Eso está pasando también mucho en Colombia, en Ecuador. Está afectando mucho lo que es tanto la numismática venezolana en el sentido de captar nuevos coleccionistas y también en los precios. También. Entonces, bueno, ahí tenemos ese dilema hoy en día en Venezuela. Pero esta gente, ¿qué es lo que suele vender? Porque no creo que un chavalito, los que yo he conocido así no tienen desde luego capacidad para venir aquí y comprar tacos de billetes a palas que están vendiendo aquí. O sea, ¿qué es lo que venden? ¿Billete venezolano o moneda venezolana? De todo lo que tú te imaginas. Monedas, fichas, cheques, medallas, billetes venezolanos, billetes extranjeros. O sea, ellos compran a cinco y venden a ocho y se acabó. Sí, eso es todo. Y ni saben lo que están vendiendo. No, les pides información de que, bueno, mira, ok, infórmeme, ¿qué es esto que están vendiendo? Y ni siquiera ni tienen idea. Y me imagino que no estén dados de alta en ningún lado, ni registrados por ninguna parte y nada por el estilo. No, no. Simplemente está en la comunidad, pues. Claro, a ver, o sea, este tipo de efecto de estos coleccionistas jóvenes que se dedican y compran y venden y así se sacan una propina, eso es algo bastante normal en muchos países, también en España, por supuesto, pero es que a lo mejor ahí hay hasta una invasión. O sea, yo lo que he visto en Colombia y Ecuador, era que vean muchísimos, pero si me dices que en Venezuela hay más incluso, más chavales que hacen esto que coleccionistas finales. Hay más vendedores que coleccionistas. Entonces, el acabose ya. Claro, el detalle, o sea, yo no estoy en contra de que el que quiera ser un comerciante en un mimático lo haga, porque están en su libre derecho de hacerlo, pero por lo menos que se documente un poco, que estudie un poco, que por lo menos sepa qué es lo que está realizando. Entonces, en eso es lo que sí me gustaría de que el que quiere comenzar, que bueno, que se documente un poco y estudie. Vale, luego hay otra cuestión, bueno, llevas años también organizando subastas, como numismática en Margarita, junto con, muchas veces junto con Manuel Rojas, o en un misubastas. El año pasado hicisteis una convención doble, que tuvo una sede en Caracas y otra en... No, este año. Este año, perdón, 2023, sí, eso es, en 2023 hicisteis una en Caracas en febrero, y en Panamá en marzo. Marzo, 4 y 5 de marzo. Y para 2024 va a ser Caracas también en febrero, Bogotá. Y Bogotá en marzo. O sea, primero Caracas y luego Bogotá. Sí, comenzamos con una idea de hacer convenciones binacionales, o sea, unir relaciones y lazos con países hermanos. En primer le tocó la oportunidad a Panamá, tuvo excelente, gracias a Dios. Ahora la segunda toca en Colombia, Bogotá, con los amigos de Fundación Numimático Colombiano. Numiscol. Numiscol, sí, también colegas, bueno, míos y de todos, son gente... Por cierto, están por acá. Está por aquí Andrés Medina, sí, sí, que por cierto, le he hecho también una entrevista, que no sé cuándo la publicaré, pero le hice una entrevista cuando estuve en Colombia, a Andrés Medina, que es el presidente de Numiscol. Bueno, entonces, yo hay una cosa, porque me dijisteis, no, mira, a ver si vienes a Caracas y te acercas a la convención, y tal, y yo me he encantado de ir a Caracas y ir a la convención. Yo lo dejé caer así en casa un día comiendo, oye, pues no, a lo mejor la voy en febrero a Caracas. Bueno, o sea, ya está mi madre sin dormir una semana. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto es seguro ir a una convención? Y yo voy a ir de paisano, o sea, no voy a llevar un maletín con monedas ni billetes, nada por el estilo. ¿Hasta qué punto es el seguro? Me estoy jugando la vida. No, mira, fui a lo siguiente, ahí se está hoy en día con lo que es la seguridad en Venezuela. No puedo negar de que sí hubo un momento en que Venezuela era una ciudad peligrosa, una ciudad violenta. Gracias a Dios, eso ha mejorado considerablemente. De hecho, no me gusta mencionar ni hacer comparación con ningún país, pero por lo menos tú estás en Ecuador. Y en Ecuador ahorita hay una ola de violencia y eso no se está viviendo ahorita en Venezuela. Por lo menos yo vivo en Caracas y realmente tengo tres hijos, mi esposa, podemos salir, podemos hacer nuestro disfrute como familia y de verdad que hoy en día no hay ningún problema. Y a mí me ha tocado ser vocero en el país donde me toque visitar, de cambiar esa cara que piensan, sobre la situación de seguridad en Venezuela. Obviamente, como todo país, si tiene su inseguridad, pero hoy en día es muy controlable. Y todo también depende en el sitio donde te vayas a desarrollar, ¿me entiendes? Por lo menos nosotros hemos tenido visitantes de Cuba, de Colombia, no me recuerdo que otros países que han asistido a nuestros eventos. Vale. Bueno, pues entonces ahí también estáis invitados todos, como digo, a principios de febrero, cuando se anuncie oficialmente, te lo colocaré en el calendario de eventos numismáticos. Y yo, hombre, yo, ¿qué más quisiera yo que poder ir? Espero. Ah, ya te esperamos. Si puedo, voy. O sea, yo si puedo, vamos, voy de cabeza. Eso lo tengo claro. Bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos. Ha sido una entrevista donde yo creo que se ha presentado toda la cuestión. Podéis seguir a Ángel Longart en la página de Numismática en Margarita. En Margarita. Por otro lado, si queréis hablar con él, pues para temas de, sobre todo, billete venezolano, pero también billete internacional, billete hispanoamericano. Veis que se mueve mucho. Va para España fácilmente tres veces al año, porque siempre que vas a Europa tienes que pasar por Madrid. Claro, no, y aunque haga escala en Madrid, siempre me queda una semana en Madrid. Me encanta. Y hay mucho comercio. Hay mucho comercio, sí. Entonces, bueno, pues aquí podéis contactar con él las veces que queráis, y ya veis que puede surtiros de billetes sin problemas. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti siempre por el apoyo. Venga, pues nada, un saludo. Hasta pronto.